que bueno verte, que bueno verte, que bueno verte, una vez más, una vez más en nuestro espacio tuyo, 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 tuyo y mío, 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 mío nuestro, 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 nuestro espacio hoy lo que voy a estar haciendo es, lo que voy a estar haciendo hoy es comerme tus pensamientos negativos, negativos y mientras tanto, mientras hago eso, voy a mascar un poco de chicle, chicle voy a arreglar tus, tus chicles estos carácter quiero que te pongas en una posición muy acomoda que podamos pensar como entrecintas ok como veis yo también me tengo que comoger voy a ir miriéndote cuanta cantidad tenemos pensamientos negativos pensamientos negativos bueno, pues vamos a ver vamos a ver voy a ver vamos a ver mira esta es una Bueno, no venís haciendo tus ejercicios Pero bueno, por suerte Viniste a verme así Ayudo A me muevar Esos buenos pensamientos Esos pensamientos ocurrentes Esos pensamientos que no te dejan descansar Dormir bien a la noche Lo vamos a comer ¿Ok? 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 Pincho Mmm 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 Pincho 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 Mmm 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 Ok Por eso ya estamos En una primera capa Muy abstracta No puedo entender todavía bien Pincho 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 Mmm 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 Una pinche Placa Mmm Más 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 Un poquito, un poquito más tu inconsciente Un pincho De verdad sobre tu educación Ok Un poquito Tu veo sobre tu trabajo Tu veo se especifica sobre vos A ver Te quiero Me quieres No me quieres No me quieres No me quieres Pincho Te voy a sobre el medio ambiente Eso reviente vos No te preocupa Tal vez Demasiado por momentos No te preocupes No te preocupes Todo siempre Pincho Pensamientos intrusivos Que te hacen mal Pensamientos de auto No te preocupes Me preocupa mucho Con los pensamientos negativos Espero que no te moleste ¡Suscríbete al canal! ¡Pinch! 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 Perdón ¡Pinch! Un pensamiento Está bien estar triste No es nada Preocupante Pero obviamente De ese sentido Que estás triste de más Que las cosas te cuestan mucho más que antes Que te aislaste Es bueno pedir ayuda A abrirse Le damos de la mano Es decir No estoy bien Totalmente válido ¡Pinch! ¡Pinch! Ahora está así Le pongo algo Y Voy a tener que Hacerlo Es una crema nada más Nada preocupante Lo único Es que Necesito Que Quieras Principalmente Y Va a ayudar A A sacar Esos pensamientos Negativos Que están Más Profundos med lentos Y Lo hace De manera Que te parece Ok 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 Entonces Estaes las crema un c un c b a ucuba 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 huelde riquisimo lo que voy a hacer es pasar truco uno de estos pinceles creo que para tu tipo de piel y tu tipo de pensamientos negativos creo que estemos guiando creo que algo así esto es lo mejor también podría ser este ok si vamos este que es el mal tendente de peña burdo riquisimo odio cuando los chicles pierdan sabor ahora si no 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 Sonreír Este paso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No, tal vez estoy Vamos a probar Vamos a probar Vamos, vamos Vamos así Vamos así Relax Relax Déjame Penentrar en lo más profundo de tu mente ¿No la cuentas de tres? Sí No se está provocando No se está provocando No se está provocando ¿No? ¿No? Uno Dos Tres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes miedo a enfermarte Es normal También No digues Que te tome Un tic que te tome Levanta la mano Un beijo ¿Tienes miedo a hacer nuevas amistades? ¿Por qué? Desde acá veo que tenes Mucho para ofrecer Que tenés intereses Que te tenés que dejar De dar tan duro Y ser tan duro Con tu persona Creo que Todas las personas Tenemos un lugar en el mundo Si no lo tenemos Lo podemos crear Acá tenés Tu espacio en el mundo Espero que te guste Ahora sí Tengo que Tengo que Leaprón 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 Lo Proximo Bye ¡Suscríbete!